Música Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca querrás jamás amarme Que a tu cariño llegue demasiado tarde No me despereces, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarte Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy de amor Que nunca me querrás Música Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes, tú no ves Que así yo soy feliz Consciente estoy de amor Que no eres para mí No hay necesidad No hay necesidad que me desperecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaré Si, si te amaré